Bueno, entonces señores, vamos a construir este... vamos a hacer un ejemplito práctico de programación orientada a objetos con interfaz de usuario vamos a separar dos capas vamos a separar la capa de lógica de negocio y vamos a separar la capa de interfaz de usuario entonces, ¿cómo hacemos eso? vamos a decirle que vamos a crear un nuevo proyecto asegúrense que esté en Visual C-Char que aquí diga... y que aquí diga Framework 4.5 lo primero, vamos a decirle Windows y lo primero, vamos a crear una biblioteca de clases ¿qué vamos a poner en la biblioteca de clases? la clase Venta y la clase Product o sea, toda la lógica del negocio la vamos a tirar en ese componente entonces, esta biblioteca de clases ¿cómo la vamos a llamar? la vamos a llamar BL ¿y cómo vamos a llamar a la solución? no necesariamente el proyecto se llama igual a la solución una solución la componen varios proyectos entonces, a la solución le vamos a llamar demo completo de programación orientada a objetos con interfaz ahí está ¿dónde voy a guardar esto? lo voy a guardar por acá en Dropbox de una vez para que no me vaya a perder en Catera, Universidad de San Buenaventura programación avanzada donde dice Projects ahí lo voy a guardar listo y simplemente le digo aceptar es posible que no esté configurado el Visual Studio para que les pida el nombre y él les pide el nombre cuando graban la primera vez listo yo lo tengo configurado para que de entrada me pida el nombre bueno entonces, ¿qué pasa aquí? ¿el qué hace? él nos crea un proyecto que solamente tiene una clase que llame Class 1 esta no se va a llamar voy a poner esto un tantito más grande sino que esta primer clase ¿cómo la vamos a llamar? cualquiera de las dos tiene que ser primero la clase Producto porque como la clase Venta está compuesta de la clase Producto primero debo hacer la clase Producto yo primero hago yo no puedo empezar por las herencias ni las que están compuestas tengo que empezar como por las clases primarias entonces, a esta clase que se llama Class 1 le voy a llamar la clase Producto Producto listo él me dice que si desea renombrarla yo sí, hágale por favor listo esta clase Producto vamos a hacerla muy sencilla ¿qué dijimos que tenía? ID precio, extensión y cantidad entonces simplemente vamos a hacer las propiedades de una vez de la clase entonces yo le puedo decir aquí si yo escribo la palabra Prop si yo escribo aquí Prop Tap Tap entonces ahí ya me dice Public Int My Property entonces aquí vamos a colocar la primera propiedad que se va a llamar ID y voy a replicar esto y vamos a crear aquí la otra propiedad va a ser una propiedad tipo String que es la descripción la otra propiedad va a ser el precio y el precio lo definimos de tipo decimal y le colocamos precio y la otra propiedad es la cantidad y la cantidad creo que nos va bien con un Fluat listo sencillo esa es la forma más sencilla de hacer una clase estamos empaquetando la clase por defecto nos genera un constructor vacío ¿cierto? entonces vamos a dejarla así listo la clase Producto muy difícil tarán a esta capa de lógica de negocios vamos a agregarle otra clase entonces aquí en dice Windows Logi vamos a decirle agregar clase y a la clase ¿qué le vamos a agregar? ahora vamos a crear la clase venta entonces aquí vamos a decirle que vamos a crear una clase y esta otra clase ya se llama la clase venta agregar ahora estas clases tienen una como estas clases las vamos a usar en otro proyecto tienen la condición de ser usted no es necesaria que me grabe igual yo lo voy a grabar y queda con audio y queda con todo el video si listo entonces aquí le decimos public la venta y aquí a la venta ¿qué le vamos a definir? esta propiedad esta clase si hagamos la más elaboradita vamos a decirle que la clase venta tiene un atributo privado que va a ser el cliente entonces vamos a decir private screen a qué cliente le vamos a hacer la venta vamos a definir también un atributo privado que va a ser de tipo date time que va a ser ¿qué? la fecha de la venta y vamos a definir un atributo privado que va a ser una lista ¿de qué? de la clase producto ¿y cómo vamos a llamar al atributo? lo vamos a llamar productos ahora creemosle un constructor a la clase venta para crearle un constructor a la clase venta le decimos public venta y le pasamos los atributos que va a llevar el constructor y para los atributos de este constructor solamente le voy a decir que una venta se la voy a cargar a un cliente cuando digo nueva venta simplemente le digo a qué cliente le voy a hacer la venta entonces le digo que al atributo cliente le voy a llevar el cliente que nos pasaron como parámetro vamos a decirle que al atributo fecha ¿qué le llevamos a fecha? la fecha del sistema eso no lo tenemos que pedir al usuario cada vez que yo haga una venta capturemos la fecha del sistema ¿cómo se captura la fecha del sistema? yo le puedo decir daytime.now yo le digo daytime.now él devuelve la fecha con horas minutos segundos y milisegundos en el momento en que ¡pam! creamos una nueva venta y cuando empezamos una venta ¿cuántos productos tenemos? no tenemos productos entonces digámosle que el mis productos es igual a una nueva lista de productos entonces cuando yo le digo una nueva lista de productos ¿qué significa? ¿cuántos productos tengo ahí en ese momento? nada y eso es un constructor ¿qué es un constructor? define las condiciones iniciales del objeto ¿qué condiciones iniciales tiene un objeto? venta ¿a qué cliente la estamos haciendo? la fecha agarra la fecha del sistema ¿y productos? no, no hay productos ¡tarán! eso es el constructor ahora si yo quiero hacer esto ¿qué vamos a hacer? vamos también a colocarle un método público que me permita adicionar productos a la venta ¿sí señor? claro cuando nosotros le decimos disproductos ¿qué significa? a este atributo que es un atributo de la clase de productos ¿qué le estamos llevando? una nueva lista de productos cuando le digo nueva lista de productos ¿es qué? que empecé con cero productos una venta nueva ¿cuántos productos nuevos? cero cuando yo no he pasado ningún producto por la caja registradora tengo cero productos ¿tiene o no tiene sentido eso? ahora cuando la cajera me pase el primer registro o sea digite el botón agregar ¿qué vamos a hacer? vamos a mostrar el primer producto entonces vamos a agregar el primer producto entonces vamos a decirle aquí vamos a crear un método público que no nos devuelva nada y el método se va a llamar agregar producto ¿sí o qué? el método agregar producto ¿qué parámetro le debo pasar? cuando yo voy a agregar un producto ¿qué parámetro le paso? un producto entonces vamos a decirle que para agregar un producto de la clase producto vamos a pasarle un producto ¿cuál es la diferencia entre producto y producto? que uno aparece como en verdecito y el otro en negro el primero es el listo el primero no, esta vez la clase aquí no hay list el primero es la clase producto y el segundo es un objeto de la clase producto ahora vea como es de difícil agregar un producto ¿cómo se llama la lista de productos? productos entonces vamos a decirle productos y productos tiene un método que es heredado por ser un list si yo le digo punto él me muestra todos los métodos que hay y con cuál método de estos creen ustedes que adiciono yo add ¿qué significa add? adicionar éxito este man sí hizo el cursito inglés en línea entonces le decimos adicionar y le decimos adicionar ¿qué? un producto a la lista de productos ¿qué le estamos diciendo? agregar un producto ahora cuando la cajera diga pagar ¿qué le tenemos que mostrar al usuario? el total el cajero va a decir vea cuánto es el total de la cuenta ahora vamos a hacer una cosa aquí en la clase producto resulta que yo tengo no todos los atributos míos son atributos yo puedo crear atributos calculados ¿me explico? una cosa es el precio precio ¿cuánto vale el agua? 1500 ¿cuántas aguas va a llevar? 10 ¿cuánto tiene que pagar? 15.000 ¿sí o qué? entonces vamos a crear otro atributo que es de tipo otro atributo público que va a ser de tipo decimal y este atributo lo vamos a llamar valor ¿qué es valor? la multiplicación ¿sí o qué? va a ser la multiplicación del precio por la cantidad entonces como es una multiplicación yo no le voy a definir método set porque set es cuando yo lo establezco yo necesito ese get que me devuelva el valor entonces vamos a decirle aquí get y el get ¿cómo lo vamos a definir? el get lo vamos a definir así que me retorne el precio por la cantidad entonces si observan aquí tenemos un atributo muy especial que es un atributo calculado un atributo de lectura ahora ¿por qué saca error? saca error porque yo no puedo multiplicar un flowas con un décimo vea si yo eso hay que ponerle ¿cómo se llama la cosita? ¿me llama la cosita? casting no hay que ponerle un casting porque él aquí me dice no se puede aplicar el operador multiplicación a los tipos decimal y flowas ¿cuál es el que me está poniendo problema? el flowas pero si yo le digo esa cantidad que es un flowas trátamela como un decimal o sea yo le digo aquí decimal ¿qué significa eso? dice que a ese atributo me lo vas a llamar como decimal y ahí tenemos creo que si me pone una D al final no porque una D al final no viene siendo una D viene siendo una M de money pero es para las constantes una constante tipo money pero aquí no tenemos constantes tipo décima sino que lo que tenemos es vamos a castear una variable flowat lo vamos a castear en una variable décima ahí está entonces vamos a irnos aquí a la venta cuando el cajero ya presione pagar ¿qué va a hacer mi sistema? le va a poner una ventanita y le va a decir su cuenta es tú va a decirme cuánto es el total de la cuenta y me va a preguntar ¿desea pagar? sí o no ¿por qué? porque el cajero dice ay no, no, no se me olvidó otra bolsa de leche entonces yo le adiciono otra bolsa de leche aquí no le vamos a hacer pero yo puedo no, eliminame no me alcanza la plata eliminame esos brawns está que eliminamos los brawns ¿sí o qué? yo podría pero vamos a hacer eso ¿qué necesitamos? necesitamos un método de la clase de venta que me diga cuánto vale la venta entonces vamos a crear un método público que se va a llamar un método público que nos va a devolver un decimal y el método se va a llamar total eso no recibe parámetros ¿qué hace el método total? nos devuelve el total de la venta por eso es un método que devuelve un decimal el método agregar producto ¿por qué es un boy? porque no devuelve nada eso agrega ahí el producto ¿sí o qué? ahora vamos a ver el método decimal entonces para yo saber cuando me digan total ¿cuántos productos ha agregado la cajera? no sabemos pudo haber agregado ninguno y si no ha agregado ninguno ¿el total es cuánto? cero o pudo haber agregado un viajado hay que sumar los valores de cada hay que sumar el valor de cada producto para saber entonces vea como hacemos eso es chévere vamos a declarar aquí una variable decimal la vamos a llamar total y vamos a asumir que el total es igual a cero porque es un acumulador que es un acumulador hay que inicializarlo eso lo saben ustedes desde que vieron lógica y vamos a recorrer esa lista y vean esa lista como se recoge chévere yo le puedo decir for each for each ¿qué? yo le digo por cada producto ¿cómo lo voy a llamar? lo voy a llamar producto ¿en qué colección? en la colección de productos entonces ¿qué hace este ciclo for each? cada interacción del ciclo él me va asignando en este objeto producto me va asignando lo que vale el producto entonces simplemente le decimos a total hago el igual a lo que tiene total ¿más qué? más producto punto y aquí tenemos la propiedad valor ¿sí o qué? o no entonces ¿qué va a hacer ese ciclo? me va a sumar el valor de todos los productos que tengan la lista ustedes ya saben que esto lo puedo hacer así o me queda más bonito si le digo más igual y esto es equivalente total más igual producto valor significa que al total llévele lo que tiene el total más el valor de cada producto y al final ¿qué le vamos a decir? y al final simplemente le vamos a decir return total ¿por qué return total? en la variable total queda la acumulación de la venta de los productos y listo señores estarán esta es toda la lógica que tenemos a diferencia que esta es una lógica totalmente objetual ve que aquí no estamos pensando en programación estructurada pensamos en objetos tanto pensamos en objetos que aquí tenemos un método que nos recibe como parámetro un objeto hasta ahí está entendida la cosa al menos conceptualmente ¿sí? es que si no le ponemos una interfaz de usuario esto no nos va como que no va a tener forma ahora vamos para la interfaz de usuario y ven como es de chévere aquí tengo el explorador de proyectos tenemos la lógica de negocio ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle aquí donde dice solución un proyecto le vamos a decir clic derecho le vamos a decir agregar un nuevo proyecto es posible en algunos ambientes que no les aparezca la palabra solución sino que de una vez les aparezca BL eso es configuración si ese es su caso no se corte las venas usted le puede decir por aquí en archivo le dice agregar y aquí le va a decir nuevo proyecto y el nuevo proyecto va a ser ¿qué? la interfaz de usuario y vamos a empezar con una interfaz de usuario Windows yo la podría hacer para un dispositivo móvil la podría hacer una interfaz de usuario web a mi no me importa la interfaz de usuario va a usar ¿qué? esa lógica de negocio que tenemos en esas clases ¿cómo vamos a llamar a la interfaz de usuario? va a ser vamos a asegurarnos que diga C-Chart que diga Framework 4.5 que diga Windows y que diga aplicación de Windows Forms ¿cómo le vamos a llamar a esto? a esta aplicación le vamos a llamar GUI ¿por qué GUI? porque es nuestra interfaz de usuarios entonces si observáis ya la solución tiene dos proyectos el proyecto BL que es donde tenemos la lógica de negocio y el proyecto GUI que es donde tenemos donde vamos a tener la interacción con el usuario y la interacción con el usuario es que va a ser una esta ventanita la voy a poner aquí más grandecita esta ventanita bueno para que el proyecto GUI pueda usar las clases BL nos toca hacer una cosita y es decirle aquí en referencias clic derecho nos toca decirle agregar referencia y cuando le digamos agregar referencia le decimos de proyecto si él aquí me identifica que le estamos diciendo aquí que el proyecto GUI va a usar las clases que hay donde en el paquete BL que es la lógica de negocio claro vea míralo acá la solución tiene dos proyectos el proyecto BL y el proyecto GUI si observan el proyecto BL está en negrita eso también hay que cambiar lo que significa que este es el proyecto de inicio ese no puede ser el proyecto de inicio porque ese proyecto no tiene interfaz de usuario vamos a decirle que el proyecto de inicio es GUI ¿cómo hacemos eso? fácil le das clic derecho en GUI y ya le dices establecer como proyecto de inicio se ve que ya te queda GUI como en negrita ¿qué significa eso? que si yo corro el proyecto ¿qué me va a correr? me va a pintar esa ventanita esto fue lo que hizo ahí es donde vamos a hacer nuestra ventanita de venta listo vamos a cerrarla nuevamente ahora para que el proyecto aunque los dos proyectos pertenecen a la misma solución no significa que yo pueda usar ese proyecto ¿qué es lo que le tenemos que decir? dentro del proyecto BL ¿qué vamos a decirle? vamos a decirle aquí al BL vamos a decirle al proyecto GUI perdón en reference clic derecho le decimos agregar referencia y él aquí le marcamos que es una referencia de proyectos y que se llama BL aceptar al hacer esto ¿qué significa? no tienes que marcar eso en proyectos ¿qué significa? que este proyecto GUI puede usar las clases que hay en el proyecto BL eso es todo ¿listo? bueno ahora sí entonces vamos a muñequear aquí vamos a pintar más o menos lo que yo les dije que íbamos a pintar allá entonces ¿qué vamos a pintar? vamos a decirle él aquí tiene un cuadro de herramientas y en el cuadro de herramientas hay las opciones de lo que yo necesito entonces hay unas cosas que llaman labels los labels ¿qué? para pintar información entonces yo le digo label y hay otra cosa tengo que mirar las propiedades de ese label es decirle le doy clic derecho activas aquí el cuadro de herramientas arrastras el label lo pones donde lo deseas y vamos a darle clic derecho y luego que le demos el clic derecho vamos a decirle propiedades y voy a anclar aquí la ventanita de propiedades para que no esté desapareciéndome que la necesito anclada ¿cómo este label tiene una propiedad? porque eso también es un objeto y esta propiedad ¿cómo le vamos a poner en su propiedad text? le vamos a poner cliente dos puntos ahí nos queda cliente la ventanita si yo quiero darle propiedades a la ventanita la ventanita tiene una propiedad text que llama for 1 muy feo eso vamos a cambiar el título text y vamos a ponerle ventas usted ve que ya el título de la ventanita cambia ventas si o que ahora voy a ponerle ahorita un textbox voy a arrastrar aquí el textbox y lo voy a arrastrar acá y voy a poner este textbox un tantito más grande ahí está y este text ¿qué propiedad le vamos a poner? él se llama textbox 1 vamos a ponerle como no